Dime cómo hago para ganar tus besos Dime cómo hago con ese proceso Se me hace muy difícil porque estamos lejos Dejémonos de juego, no estamos pa' eso Hoy más que nunca está perfecto para dormir abrazados Cuanto quisiera despertar ahí a tu lado Quizá mañana despertemos muy cansados Después de tanto que la noche ha dejado Te cuento que daría lo que fuera por tu beso Porque sea parte de mi vida Y si tal vez me cuentas todo lo que a ti te gusta Quiero que sea parte de mi vida Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Soy la positiva Te traigo tú mi sabor Dime cómo hago para ganar tus besos Dime cómo hago con ese proceso Se me hace muy difícil porque estamos lejos Dejémonos de juego, no estamos pa' eso Hoy más que nunca está perfecto para dormir abrazados Cuanto quisiera despertar ahí a tu lado Quizá mañana despertemos muy cansados Después de tanto que la noche ha dejado Te cuento que daría lo que fuera por tu beso Porque sea parte de mi vida Y si tal vez me cuentas todo lo que a ti te gusta Quiero que sea parte de mi vida Te cuento que daría lo que fuera por tu beso Porque sea parte de mi vida Y si tal vez me cuentas todo lo que a ti te gusta Quiero que sea parte de mi vida Te traigo cumbi sabor Canta corazón, canta Y escribo esta carta pa' que no te olvides Que yo soy el que llama siempre que te atriste Todavía está impregnado tu aroma en mi cama Y en la mesita de luz guardo una foto tuya en pijama Entonces como dices que no hay nada Si no pasaste en casa más de veinte madrugadas Y no fui yo el que te invitaba Entonces como dices que no hay nada Si nunca te he dejado abandonar Por el contrario siempre era yo Quien te esperaba ¿Qué pasó con todos los besos que me diste? ¿Qué pasó con las promesas que me hiciste? No te hace ni idea lo que me jodiste Ahora entiendo bien, tú nunca me quisiste, no Entonces, ¿cómo dices que no hay nada? Si ya pasaste en casa más de veinte madrugadas Y no fui yo quien te invitaba Entonces, ¿cómo dices que no hay nada? Si nunca te he dejado abandonada Por el contrario, siempre era yo quien te esperaba Ya te superé Yo ya te borré Sé que solo soy limpio, es tu horario favorito Lo he larguito, pero tu amor no lo necesito Aunque sea provocante y que todo sea tan rico Lo lamento, pero tu amor no lo necesito Ya me cansé de amar, además se anda rojando Dios que no me olvides Mi corazón no necesita tu caricia para no estar triste Ya te superé Ya te superé Ya no me hace falta la mañana tu café Ya te superé Yo ya te borré Ya te superé Yo ya te olvidé Ya no me haces falta los domingos de TV Ya te superé Yo ya no me haces falta los domingos de TV Yo ya te borré Cuántas veces agrandaste mis heridas Cuántas veces me hice el fuerte pa' ignorar que me dolea Ya me cansé de amar, además se anda rojando Dios que no me olvides Oh no Mi corazón no necesita tu caricia para no estar triste Ya te superé Yo ya te olvidé Ya no me haces falta la mañana tu café Ya te superé Yo ya te borré Ya te superé Yo ya te olvidé Ya no me haces falta los domingos de TV Ya te superé Yo ya te borré ¡Valsi! ¡Valsi! ¡La positiva! Yo quise terminar No pensé en las consecuencias y en las vueltas que el mundo da Ahora adivina Yo quiero volver Pero el problema es que su corazón ya aprendió, ya superó A mí me canceló Eres la realidad Le apunté a la joven y le acerté a la soledad Yo quería besar en este momento Quería superar y estoy sufriendo No hay vueltas en la vida, nada Es otra vida de soltero frustrada Quería besar en este momento Quería superar y estoy sufriendo No hay vueltas en la vida, nada Es otra vida de soltero frustrada No hay vueltas en la vida, nada Es otra vida de soltero frustrada No hay vueltas en la vida, nada O baile No hay vueltas en la vida, nada La positiva Te traigo con mi sabor Yo quiero volver Pero el problema es que su corazón ya aprendió, ya superó A mí me canceló, es la realidad Le apunté a la joda y le asenté a la soledad Yo quería besar en este momento Quería superar y estoy sufriendo No hay vueltas en la vida, nada Es otra vida de soltero frustrada Quería besar en este momento Quería superar y estoy sufriendo No hay vueltas en la vida, nada Es otra vida de soltero frustrada No hay secreto para nadie Que hoy mi corazón está dañado Confieso que ahora sufro por alguien Pero lo estás haciendo extraordinario Tú bien podrías estar con alguien Que no haya sufrido lo que yo sufrí Tú bien podrías estar con alguien libre de mí Pero si estás así, ya que acepto quedar conmigo Te pido que me esperes solo un poquito No me ames, no me ames todavía Que no estoy pronto pa' seguir con esta vida Aún tengo la parte de sufrir, llorar, beber No me ames, no me ames, no me ames todavía Que no estoy pronto pa' seguir con esta vida Aún tengo la parte de sufrir, llorar, beber Te traigo cumbi sabor Tú bien podrías estar con alguien Que no haya sufrido lo que yo sufrí Tú bien podrías estar con alguien libre de mí Pero si estás así, ya que acepto quedar conmigo Te pido que me esperes solo un poquito No me ames, no me ames todavía Que no estoy pronto pa' seguir con esta vida Aún tengo la parte de sufrir, llorar, beber No me ames, no me ames todavía Que no estoy pronto pa' seguir con esta vida Aún tengo la parte de sufrir, llorar, beber No me ames, no me ames todavía Que no estoy pronto pa' seguir con esta vida Aún tengo la parte de sufrir, llorar, beber No me ames, no me ames todavía Que no estoy pronto pa' seguir con esta vida Aún tengo la parte de sufrir, llorar, beber No sé si llegaste a pensar Si tu corazón no está preparado Si me ve con otra persona No sé si llegaste a pensar Si vas a estar sufriendo si ya no te importa La soledad se arde y solo cuando toca la piel Uno siente el dolor Ella quema, ella gasta y no cansa Mientras no nos hiere La lágrima solo limpia el rostro Pero no saca el gusto de la soledad Estás pronta pa' experimentar Lo que es perder este amor, debía preguntar Yo creo que no, yo creo que no Me puedo ni avisar No me des libertad de salir a probar Un trago diferente, una boca caliente Que no vuelvo más Mejor voy a avisar No me des libertad de salir a probar Un trago diferente, una boca caliente Que no vuelvo más Te traigo con mi sabor La soledad se arde y solo cuando toca la piel Uno siente el dolor Ella quema, ella gasta y no cansa Mientras no nos hiere La lágrima solo limpia el rostro Pero no saca el gusto de la soledad Estás pronta pa' experimentar Lo que es perder este amor, debía preguntar Yo creo que no, yo creo que no Mejor voy a avisar No me des libertad de salir a probar Un trago diferente, una boca caliente Que no vuelvo más Mejor voy a avisar No me des libertad de salir a probar Un trago diferente, una boca caliente Que no vuelvo más Mejor voy a avisar No me des libertad de salir a probar Un trago diferente, una boca caliente Que no vuelvo más Mejor voy a avisar No me des libertad de salir a probar Un trago diferente, una boca caliente Que no vuelvo más La positiva, la positiva Dime cómo fue que comenzaron esos besos Estamos tan cerca y aún no sé si hay respeto Solo dime cómo sigue esto No sé si lo que quieres es amor, pasión O solo una noche en mi colchón Amor, tú solo me estás confundiendo Tan solo dime cómo sigue esto Si te vas a ir o te vas a quedar Si buscas amor solo dímelo ya O prefieres manecharte Tan solo dime que es que sea tarde Si te vas a ir o te vas a quedar Si buscas amor solo dímelo ya O prefieres manecharte Tan solo dime que es que sea tarde No sé si lo que quieres es amor, pasión O solo una noche en mi colchón Amor, tú solo me estás confundiendo Amor, tú solo me estás confundiendo Tan solo dime cómo sigue esto Si te vas a ir o te vas a quedar Si buscas amor solo dímelo ya O prefieres manecharte Tan solo dime que es que sea tarde Si te vas a ir o te vas a quedar Si buscas amor solo dímelo ya O prefieres manecharte Tan solo dime que es que sea tarde Si te vas a ir o te vas a quedar Si buscas amor solo dímelo ya O prefieres manecharte Tan solo dime que es que sea tarde Matías, Valdez, 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 la positiva Todavía no tengo la certeza De que usted ya me olvidó Sé que ha guardado en su maleta Los recuerdos de este amor Sigo repasando tu silueta Dibujada en mi colchón Por aquí te extraño hasta el control Del televisor No pensé que me doliera tanto Tu partida Nunca quise estar despedida Pero me enamoré No me da miedo de llegar a tanto Ya me conoce, nunca fui muy santo De la manito nunca caminé Pero me enamoré Contigo quiero compartir mi vida Que nuestra historia sea tu preferida Estoy en casa si quieres volver Hasta la mancha del sofá me recuerda a ti Las flores que dejaste en el jardín abandonadas Las cuido por si vuelves No pensé que me doliera tanto Tu partida Nunca quise estar despedida Pero me enamoré Pero me enamoré No me da miedo de llegar a tanto Ya me conoce, nunca fui muy santo De la manito nunca caminé Pero me enamoré Contigo quiero compartir mi vida Que nuestra historia sea tu preferida Estoy en casa si quieres volver Si quieres volver Si quieres volver